Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, los hispanos se alejan lentamente de los demócratas. Una encuesta realizada por Ipsos desvela que, para el 32% de los latinoamericanos hondeados, ninguno de los partidos políticos se preocupa por ellos. Los hispanos están dejando de confiar en los demócratas. Una encuesta realizada por Axios Ipsos en colaboración con Telemundo desveló que, un 30% de los latinoamericanos hondeados, considera que el partido demócrata es el que más se preocupa por ellos. Patriotas, poco a poco este grupo político va perdiendo afinidad con la población hispana, los latinoamericanos se van alejando de los demócratas. También prueba que cada vez con mayor frecuencia este grupo de población considera que ninguno de los partidos políticos se preocupa por ellos. Concretamente, un 32% de las personas encuestadas asegura sentirse así frente al 28% de la anterior encuesta. Sin embargo, el cambio de mentalidad en los hispanos, aunque gradual, sigue siendo importante. Chris Jackson, vicepresidente senior de Ipsos, explicó a Axios qué consecuencias puede implicar este alejamiento. Los latinos siguen siendo más demócratas que republicanos por márgenes significativos. Pero cuando se habla de elecciones que se ganan por un punto porcentual, pequeñas pérdidas pueden marcar la diferencia. Los datos de Joe Biden, sin embargo, parecen mantenerse. El índice de opinión favorable hacia el presidente se mantiene en un 44% de los votantes registrados en la encuesta, mismo porcentaje que en el anterior sondeo realizado. Sí que baja el porcentaje de latinoamericanos que ven con buenos ojos tanto a Donald Trump como a Ron DeSantis. Si en octubre el 32% y el 24% de los hispanos sondeados tenían una opinión favorable hacia Trump y DeSantis, respectivamente, ahora los porcentajes se sitúan en el 29% y el 20%. Los hispanos son un grupo de votantes cada vez más importante en los Estados Unidos. El último censor refleja que cada vez hay más población latinoamericana y que, actualmente, representan más del 18% de los residentes totales en la nación. ¿Y tú dime qué opinas? Un abrazo para todos y Dios los bendiga siempre. Un abrazo para todos y Dios los bendiga siempre. Un abrazo para todos y Dios los bendiga siempre. Gracias.